DJ Lalo Junto al DJ Fallito Desde la zona Tupac Pero solo un ejercicio de calentamiento Que el dijo que nosotras estabamos apagados Quiere me reo Segunda parte Ahora si, vamos a hacer algo agresivo ¿Quién es Francisco? Quiere me reo No, 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 no. Oh 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 oh. Mira como un sitio paño e peguirá Oye, 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 oye. Mira como un sitio paño e peguirá Oye, oye, oye. Tengo una cocha elogía, extiría, Es una cocha elogía, extiría. Es una cocha elogía, extiría, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!